No importa los males, no importa que pase, si estás junto a mí Es tu palabra que sigo, un sentimiento divino que me acerca a ti Sublime como el aire que respiro, sublime como el tiempo hacia el destino Sublime como tu palabra que me lleva a adorarte mientras sigo Venga tanques del Señor, el camino a su adoración Es una fuente de energía, una proeza de la vida Venga tanques del Señor, pura nobreza y amor No desistiré hasta lograr lo que siempre soñé Nunca imaginé, pero siempre pensé que la guía eres tú Acariciaste mi frente, iluminaste mi mente, bendiciendo mi ser Sublime como el aire que respiro Sublime como el tiempo hacia el destino Sublime como tu palabra que me lleva a adorarte mientras sigo Venga tanques del Señor, el camino a su adoración Es una fuente de energía, una proeza de la vida Venga tanques del Señor, pura nobreza y amor No desistiré hasta lograr lo que siempre soñé No desistiré hasta lograr lo que siempre soñé Es una fuente de energía, una proeza de la vida Venga tanques del Señor, pura nobreza y amor No desistiré hasta lograr lo que siempre soñé Pega tanques del Señor Es una fuente de energía, una proeza de la vida Pega tanques del Señor No desistiré hasta lograr lo que siempre soñé Pega tanques del Señor Es una fuente de energía, una proeza de la vida Pega tanques del Señor, pura nobleza y amor No desistiré hasta lograr lo que siempre soñé